La tiene Calero, la pierde Plaza, recupera Boglia Chino, la juegan atrás para Sebastián González, viene robando otra vez el equipo coloniense en los pies de Leonay, va hacia atrás el número 22, la pone para Leandro Sur, más atrás ahora, para que llegue por este lado el futbolista Ceballos, Ceballos que la deja más atrás aún, para que salga Santiago Mele, levanta la bola el número 77 acá en Premigo, allá la viene peleando Leandro Sur conjuntamente con Enrique, Enrique que la juega atrás para que llegue Sur, Sur que la abre para Enrique, viene centro, el área de cabezazo y está el borrecín, gol, Camargo era el que llegaba, pero mirá vos justo, Irasoki está anulando el gol del futbolista Camargo que entraba solo, contra la izquierda Juanjo. Es así, un buen centro que cabeció Diogo y que llegaba Camargo a definir dentro del área chica, estamos esperando que la televisión nos muestre la reiteración de la jugada, pero a mí me dio la sensación que estaba en posición adelantada, a ver, ahí viene el centro desde el sector derecho, ahí no hay posición adelantada, tiene que ver después de que Diogo toma contacto con la pelota, a ver, ahí va Diogo y bueno, me queda la duda, ¿no? O es en la misma línea o está adelantado Camargo, pero fue muy fina, fue muy fina, era el gol de Plaza Colonia a los 77 minutos, ahí está el chequeo bar, que van a definir entonces, observando la jugada, a ver si dan posición adelantada o gol del equipo de Plaza. Luco Neumático, 36 años atendiendo su vehículo, con la mejor tecnología y la confianza de siempre, Luco Neumático se enrodó pasando polié, en pleno consejo de salario, no pierdas más beneficios ni salario, sumate la hazaña de conquistar tus derechos, afiliate y junto lo lo logramos, Fueces, Pizzerete, Aluminios G, mamparas, ventanas, puertas, todo en aluminio, contactanos, 42, 23, 80, 58, Aluminios G, arroba, gmail, punto com, mencionando fútbol, por gracia, 10% de descuento. Bueno, siguen chequeando en el bar. ¿Relate el chequeo del bar? Vamos, 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 vamos que estamos operando. Hoy en día, con lo que demora el bar hay que relatar el chequeo, venda, jorgito, venda, relate el chequeo, mira uno, mira el otro, cuántas pantallas hay, diga algo. Lo vi entrar a Camargo en posición lícita, por eso grita el gol, pero después, claro, ya en la reiteración de la televisión hay duda y ya siempre digo, cuando hay duda hay que darle a la derecha al árbitro, pero ahora hay que aprovechar el bar, ¿no? Que es una muy buena herramienta, bien utilizada, Juanjo. Sí, bien utilizada. Por eso es lo que habéis. Observando algunos partidos que se han dado en las copas internacionales, la verdad que me quedaron bastantes dudas. Pero bueno, tenemos la opción de tener el bar en este partido, lo que sí está claro es que hay una duda importante en el bar también, ¿eh? O sea, se está tardando bastante, ya no sé ni cuántos minutos van, pero seguro que van más de dos minutos desde que se convirtió el gol. Por lo menos, ¿no? Y sigue Ribeiro esperando. Acá la señal de televisión tendría que mostrar las jugadas que están viendo los del bar. No me pueden mostrar a Ribeiro durante dos minutos y medio con la mano izquierda en la cucaracha y con la mano derecha como si fuera un inspector de tránsito. Eso es lo que yo digo, porque así la gente también tiene la posibilidad de ver lo que están viendo. Claro, porque en realidad, hablemosle a la gente también para ilustrar un poco. En las jugadas de posición adelantada, ¿es posición adelantada o no es? Por eso el árbitro no observa en el monitor. La decisión pasa pura y exclusivamente por la gente que está en el bar. O sea, o es posición adelantada o no es. No es libre interpretación o... No, entonces, se debe estar... Sí, blanco o negro. Sí, se debe estar tirando las famosas líneas. A ver, si está en posición adelantada o no. Hablando de líneas el otro día, qué gol que se comieron en la Copa Internacional, ¿eh? Un gol que terminan cobrando, que la verdad lo cobraron como offside y había un hombre... Al de Cerro Porteño. Sí, había un hombre que estaba del otro lado abajo, abajo sobre la banda, habilitando a todo el mundo. Terrible. Cobraron gol. Cobraron gol. Gol de Plaza Colonia. Gonzalo Camargo, entonces, termina empujando la bola y, mediante el chequeo del VAR, dicen que es gol. Ribeiro y sus colaboradores, Spiner lo grita, sus colaboradores también, Plaza Colonia, que ahí festeja más puntero que nunca. Más puntero que nunca en el campeonato, Juanjo. Cuatro minutos demoró el chequeo del VAR. Ahora quiero a Federico Sena, nuestro operador, que cuando terminemos la transmisión, ponga el relato del gol de Pimienta con todo el chequeo del VAR y atrás el comentario. Y nos lleva como diez minutos en la transmisión de Galaxia. Esas son con las que tenemos que convivir hoy en día los espectadores y también nosotros observando. Es muy fina, la verdad, es muy fina. Puedo haber sido outside o no. En ese tipo de jugadas, yo estoy de acuerdo con lo que decías vos, cuando es tan fina y se lleva tanto tiempo la decisión, yo le doy a la derecha del árbitro y al línea. Si en el momento no la cobran, ya está. Porque la verdad que demoraron cuatro minutos el juego parado, todos los jugadores expectantes, la gente en sus casas también. Nosotros mismos tratando de transmitir lo que se estaba viviendo, pero bueno, termina siendo gol de Plaza y ahora sí, ¿eh? Ahora Plaza es más puntero que nunca. Veintiséis unidades para el equipo de Espinel. Quedan nueve minutos. La zona. Viene centro de Rafael Acosta. Penal. Penal, penal para Deportivo Maldonado. Pita Ribeiro. Hay penal para Deportivo Maldonado que pita Ribeiro. Sobre cuarenta y cinco minutos de esta segunda parte creo que le cometen infracción a Federico Ramos y no vi mal, Juanjo. Sí, a mí me queda la duda también quién es el hombre de Deportivo Maldonado que está tirado. No dudó, no dudó Ribeiro. Fue derecho a cobrar la falta penal. Tendremos la opción también para ver que lo chequee el VAR. Ahí llega el centro con Exni, el argentino entonces es... Para mí no fue penal. Centro desde la izquierda de Rafael. Y la verdad, para mí llega Ribeiro y toca la pelota. Para mí también. Y fue Alexander González finalmente. Alexander González. Ahí está. Para mí, sí. Ceballos es el que termina sacando la pelota dentro del área. La verdad, la verdad, no fue penal. O por lo menos de donde nosotros lo podemos observar. Vamos al bar, Jorgeto. Vamos al bar. Se interesa la de una buena tarta frita del Rey de Pepe y te espera en el puertito del buceo. Con la mejor tarta frita clásica y sumada de 35 variedades con todos los gustos. Pepe. El Rey de las Tarta Fritas. No amerita ir al bar. No chequean, Marcelo. Ribeiro, tuvimos 4 minutos penando. Increíble. Por una posición adelantada y ahora no miramos el bar. Todavía no está. Ah, no está, no está el bar. Ahí están diciendo en el sonido ambiente. Sí, que esté época. Seguramente vean que no fue penal. Claro, como dice Jorgito Bonet, le están dando cuerda al bar a ver si arranca a funcionar. Tenemos 46 minutos, se va a rematar el penal, ¿eh? O sea, se va a rematar el penal y no tenemos el chequeo. No, no entiendo nada. Le va a pegar el argentino con Echni. Para mí, para Juanjo, no fue penal. Para mí el hombre de Plaza Colonia toca la pelota. A ver, la verdad, controló a Alexander González dentro del área, la pelota se le fue larga y el de Plaza impacta el balón. Por lo menos fue la sensación que me quedó a mí. Pero evidentemente nos podemos equivocar. Ahora, el chequeo del lugar... Tiene que estar. Tendría que estar. Yo creo que debería estar. Bueno, le va a pegar con Echni a la pelota. Y ahora para el oído la gente de Nacional. Y se fue, mira. Sí, para la gente de Nacional, la gente de Peñarol, la gente de Torque, de Liverpool, de River, todos parando el oído. A ver qué es lo que pasa con este tiro penal, ¿eh? De Tomás Conechny. Ahí le va a pegar el argentino, número 27. Dieron 7 minutos más de adición. Dame un pa... Dame uno, Jorge, que todavía no remata. Ahora al mercado de carnes Nico. Agregamos nuestra boutique de chorizos y morcillas cubierta para competir, implicar, degustar o acompañar con nuestros cortes de carne. Todos los sabores, todas las marcas. Mercado de carnes Nico. Siempre en instrucciones, Ibeloni. Bueno, le va a pegar el argentino de pierna zurda, número 27 en la espalda. La acomoda, dice Ribeiro. Que no la acomode tan adelante, por eso va otra vez. La vuelve a acomodar. Ahí Mele. No sé, algo le está diciendo al argentino. Intenta incomodarlo. Salta Mele, se agiganta, abre sus brazos, pero va Conechny. Le va a pegar el número 27. Ahora sí, Pita Ribeiro. 48 minutos de la segunda parte. Conechny. ¡Lo robó, lo robó, lo robó, lo robó, lo robó! ¡Juanjo! ¡Lo tiró Riva del travesaño! ¡Le pegó muy de abajo el número 27! Y sí, la estaba acomodando demasiado. La pelota se va a perder afuera. El puntero del campeonato festeja en el estadio Domingo Burgueño Miguel. Se afirmó el argentino, se afirmó con el botín izquierdo. Le quiso dar fuerte, seco. Le pegó demasiado de abajo. La pelota pasó por arriba del travesaño de Mele. Se perdió la oportunidad de Deportivo Maldonado. Nacional, Peñarol, Liverpool y todos los otros equipos que están ahí atrás. De poder acercarse un poco a Plaza Colonia en esta fecha. Increíble lo que robó el argentino. Como también es increíble que el VAR no haya revisado. Lo único que me da para pensar, Marcelo, es que los hombres que están trabajando en el VAR hayan observado que están bien en la penal. Entonces, de alguna manera, ni chequeo. Tuvieron que hacer y le dieron la derecha a Ribeiro que le había cobrado en el campo de juego. Sí. Justicia quieren las cosas porque para nosotros, al menos, no fue penal. Y nos llamó poderosamente la atención que no lo revisaran. Que eso... O sea, eso es más importante todavía de que lo hayan... Que hayan visto penal. Porque, digo, eso puede ser un error de apreciación, pero que no hayan consultado con el VAR es increíble.